Durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, diputadas y diputados analizaron la redacción del artículo 7 de la Ley de Concesión de Espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre, el cual está relacionado al pago del concesionario por la explotación de espacios de dominio público marítimo terrestre en los casos de proyectos comerciales, industriales o recreativos. Lo que variaron fueron parámetros o factores que se han hecho. Primero venía la misma fórmula para todo tipo de sector. Ahora se ha clasificado según sea el monto de inversión y según sean también los sectores a los que se van a dedicar. Y también se han variado los factores. Por su parte, el presidente de la Autoridad Marítima Terrestre, René Hernández, explicó que la normativa obedece a una resolución de la Sala de lo Constitucional, que mandata que sea la Asamblea Legislativa la que emita títulos para la construcción de obras marítimas portuarias. A mayor inversión, mayor uso de los espacios, pues se va a cancelar al Estado, ¿verdad? Porque acordémonos que cuando se usan esos espacios no se da lugar a los pequeños, digamos a los pescadores ni a los barcos camaroneros que ellos hagan sus labores de pesca en esos espacios que ya están usados por las empresas privadas. Al entrar en vigencia, esa normativa será la Asamblea Legislativa que aprobará mediante un decreto legislativo las concesiones de espacios de dominio público marítimo terrestre, estableciendo los procedimientos, condiciones, plazos y demás requisitos. Para TVL Noticias, Griselda López.